Yo quiero tener mi empresa de diseño y publicidad. System Plus te ayuda a alcanzar tus metas. La llave del éxito la tienes tú. Ofrece formación técnica laboral, cursos cortos, asesorías y seminarios, desarrollo de aplicaciones. Este viernes llegará a Guadalajara de Buga la Vuelta Nacional de la Juventud en Bicicleta. Es así como entre el Estadio Brisas del Valle y La Habana se cumplirá la quinta etapa de este evento ciclístico. La caravana multicolor de la Vuelta a la Juventud llegará a territorio vallecaucano y estará presente en la Ciudad Señora este viernes con la realización de la quinta etapa contrarreloj individual que se cumplirá en el trayecto del Estadio Hernando Azcrete Martínez Brisas del Valle retornando por esta vía para tomar rumbo a La Habana donde culminará la competencia ciclística. Así es que tenga en cuenta que las vías señaladas tendrán cierre de las 8 de la mañana hasta las 12 del día cuando esté finalizando la etapa que le corresponde a Guadalajara de Buga. Igualmente, de la Ciudad Señora partirá la sexta etapa desde la Basílica del Señor de los Milagros a partir de las 8 de la mañana el día sábado 2 de septiembre. Así es que esta es la programación que podrán disfrutar los amantes de las bielas y los pedales de Guadalajara de Buga. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.